Si quieres encontrar a un buen alquimista, buscas entre los más locos porque piensas que debe de estar de la olla a la buena gente, vamos a tomar malas y alocadas decisiones con Potion Tycoon en este episodio número 3 y tenemos que ver muchas cosas, como por ejemplo, tenemos por aquí un par de misiones pendientes y es importante leer los textos porque me he estado fijando que nos piden cosas muy específicas, no vale todo lo que podemos enviar, por ejemplo, tenemos por aquí a Dama de Luna que nos dice, ah, condenado gato, giró un frasco de poción somnífera y ahora la Estas hermanas deambulan en pijama por la logia completamente somnolientas, hay que arreglarlo como sea, podría ayudarme, bueno, pues entonces necesitamos algún tipo de poción que pueda despertar a estas hermanas, vale, por eso no nos dicen qué tipo, tenemos que buscar alguno con coherencia dentro de nuestras posibilidades que puedan despertarlas, vamos a ver si lo encontramos, vale, y que tenga una calidad mínima de 1,6, bueno, habrá que verlo, vale, y después tenemos por aquí en esta segunda opción a Sorbus, El mago célebre que dice, vuelve un año más la copa de las pociones, una pequeña competición para todas las tiendas de pociones, por tanto, estamos en un torneo, gente, necesitamos enviar una caja de salud, pero no tenemos la calidad mínima porque cuanto mejor podemos tener opciones de ganar, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, y para eso vamos a tener que cambiar nuestras fórmulas, porque realmente ahora mismo están pasadas un poco de moda, pura vida, se ha quedado en 1,8, y es bastante bajo, creo yo, para un torneo, entonces vamos a intentar mejorarlo, vamos a intentar hacer la mejor para aquí, y la mejor que se adapte a esto, bien, bien, y por cierto, he estado mirando estas cosas, en la producción podemos organizar todo desde aquí, podemos añadir, por ejemplo, directamente en producción aquí las pociones, podemos organizar cuál va a estar en cola y cuál no, así que no vamos a ir directamente a las máquinas, sino que lo vamos a organizar por aquí, porque va a ser mucho más cómodo, yo creo, vale, ahora mismo no voy a hacerla de callado, porque realmente no es la que me piden estas misiones, voy a intentar cumplir las misiones, no tengo más estanterías para esta ahora mismo, y después ya nos pondremos a hacer esta, vale, bien, más cosas, me quitas esto, ¿cómo me lo cierras?, ¿cómo me lo cierras?, cambio así, perfecto, y después, ¿qué más tenemos?, el tema de las facciones son los personajes que van apareciendo por aquí, que pensábamos, o pensaba que eran los clientes, no, son estos personajes, entonces, podemos tener gente aquí, que si pasamos por buenos amigos, fijaos la misión, nos dice, convierte a la dama de luna, es decir, a esta, o a Sorbus, es decir, a este, en mecenas, supongo que esto sirve, ¿veis?, sin mecenas, para convertirlos en mecenas, nos van a ayudar, bien, supongo que si conseguimos esas misiones, pues puede que logremos este tipo de misión, la senda de buenos amigos nos darían 10 puntos de Tycoon, y espejo del alma, maravilloso, pues lo vamos a intentar, y después, tenemos más cosas, en pociones, ¿no?, en franjas, aquí en las franjas, aparte de ver el nivel que tenemos ahora mismo, podemos ver el de nuestros rivales, esto es interesante, por ejemplo, en salud, vemos que la mejor poción de soluciones luego es Tónico Tornado, con 28% de atractivo, la tiene ahí abajo, la nuestra, tiene un buen atractivo, lo que pasa, es que tiene poca potencia, digámoslo así, ¿no?, es un 1 con 8%, quizá la podamos mejorar directamente cambiando el aspecto, pues es posible, no lo sé, no lo sé, tendríamos que intentarlo, tendríamos que buscar una poción lo suficientemente fuerte para salud, bueno, lo intentamos, y lo mismo por aquí, ¿veis?, con el resto de pociones, eso lo podemos consultar de vez en cuando, para ver si vamos mejorando, ¿sí?, bien, entonces, vamos a poner a los primeros con las pociones, vamos a intentar hacer una de salud, lo mejor posible, cuando pasamos por aquí encima, por ejemplo, esta no tiene salud, esta tiene salud, poción de labia, mira, me podía valer, me podía valer porque con fuego, yo creo que tengo algo con fuego, eso es, tengo fuego, mira, fuego lo puedo cortar por aquí, tengo positivo, el fantasmita lo puedo cortar por aquí, tengo positivo, por tanto, va a ser bastante buena, vale, vamos a hacer esto, mira, me vas a quedar con esta parte de aquí arriba, ahora mismo solo puedo tener dos elementos, recordad, y por aquí te vas a cortar este trozo de aquí, te quedas con este lado, ¿qué te parece?, estupendo, bien, poción de labia, lo que tengo yo, bueno, partimos de un 13% de atractivo básico, pero esto lo vamos a mejorar directamente con el frasco, vale, bien, es insípida, no tiene sabor, pero tiene bastante potencia, 3,4, está muy bien, ¿eh?, pasamos por aquí, y ahora baja el promedio por el tipo de botella, pero vamos a cambiar esto, primero, qué corcho, me vas a seleccionar un tapón exótico, a ver, algo de labia, pues a ver, ¿qué podemos encontrar por aquí?, esto no, ¿qué puedes encontrar por aquí?, bueno, bueno, parece un poco gusano, pero me podría valer como una lengua, venga, me vale, cámbiame esto, que estaba más o menos a esta altura, bien, cámbiame quizás así, ¿vale?, y ponme el grabado, algo, aquí tenemos bastantes logos, que tenga sentido con la labia, por ejemplo, vamos a ver, habíamos puesto la del gato con callado, esta de aquí, vamos a ver si hay algo con labia, una lengua, algo similar, a ver si hay algo así, vale, hay un montón de cosas, ¿eh?, ah, mira, una serpiente, con la lengua, me vale, me cambias el color a rojo, sí, yo creo que esto queda bien, bueno, pues perfecto, y entonces, tú vas a ser, menuda lengua, menuda lengua, 3.2, que es el promedio, me va a quedar muy bien esta fórmula, creo yo, ¿eh?, tenemos opciones, ¿eh?, gente, tenemos opciones, vale, a ver, ahora mismo lo consideran una ganga, tiene un 23% atractivo, puedo cambiarlo a un 13 y conseguir más dinero, pero realmente quiero que se venda bastante más, la diferencia son 5, claro, 5 de beneficio es bastante, lo que pasa es que yo creo que así se va a vender mucho más fácil, ¿no?, y mucho más rápido, déjamela así por ahora, déjamelo como una ganga, vamos a partir de eso, después ya veremos si hacemos otras más caras o no, me completas la poción, perfecto, y entonces esto se va a meter en producción, me vas a quitar de producción pura vida, no me vas a hacer más de estas, y vas a hacer esto de aquí, menuda lengua, y seleccionamos directamente cuáles van a ser los sitios donde tienen que producir, lógicamente solo hay una marmita, ¿veis?, esta de aquí, la olla de hervido, pues lo mismo, y el mortero, pues lo mismo, para los ingredientes, así que esto me lo aceptas, y me lo subes a producción, y me pones, por ejemplo, habíamos dicho dos, una va a ser para vender, otra va a ser para enviar, ¿vale?, y esto va a ser el stock mínimo que necesitamos, bien, bien, bueno, entonces, ya es a tu lado, la tenemos que mejorar, por ahora, bueno, me la dejas ahí, me da un poco igual, tenla ahí por si acaso, sí, tenla ahí por si acaso, y tenemos que hacer otra más, para ver si despertamos a las hermanas, ¿no?, bien, los ingredientes, supongo que por aquí nos has ordenado, mira, pura vida, este, si solo de pura vida, me lo quitas, esto ya no hace falta hacerlo, vale, para echas a tu lado, para canjado, pero ya está listo, así que lo cambias, vale, por aquí, canjado, echas a tu lado, por aquí, menuda lengua, vale, tenemos menuda lengua, tú me lo bajas, para tener menuda lengua arriba, supongo, eso es, menuda lengua, y dedo de hombre muerto escaldado, esto es lo mismo, esto es lo mismo, pues quítamelo, no me lo dejes en cola, porque esto es lo mismo, dos, vale, y ya tenemos todo, ya tenemos todo, claro, porque este nos vale, este corte nos vale, ya lo tenemos en stock, vale, perfecto, perfecto, bueno, pues vamos con otra poción más antes de continuar, que es para que se despierten, vamos a ver los efectos básicos, a ver qué podemos encontrar, poción de vitalidad, de vitalidad, bueno, bueno, de vitalidad, quizá despierta alguien la vitalidad, podría ser, no, sueño, no, invocación, no, monstruos, no, a ver qué más efectos tenemos por aquí, el hueso, fuerza, no lo veo, debilidad, no, necromancia, no, esqueletos, no, vale, labia, no lo veo, silencio tampoco, aparición, no lo veo, exorcismo, no, velocidad, ralentización, mané y protección, yo creo que realmente la única que puede valer es la de vitalidad, ¿verdad? tendríamos que cortar, esto no me gusta, toxina, buen sabor, bueno, pues esta parte de abajo, nos quedaríamos esta parte de abajo, por ejemplo, con buen sabor y necesitamos el fuego que ya tenemos preparado, o por lo menos para hacer más, lo colocas así, tenemos una poción de 2,4 de vitalidad, me vale, me vale, atractivo básico 23%, bien, tenemos que cambiar el frasco, algo que parezca vital, bueno, una rama, como con vida, ¿no? una rama, sí, sí, cámbiame el frasco también así un poquito, y qué podríamos poner aquí de vida, bueno, un sol estaría bien, bueno, algo con algún tipo, bueno, salud, no, más bien para curarse, ah, bueno, un corazón con un más, más o menos, sé que es verdad que parece una cruz invertida, pero me valdría, pero mira, para que tenga un poco de coherencia, vamos a ponerlo verde así, para que parezca así que da vitalidad, ¿no? vamos a cambiarle el nombre, y esto va a ser, por ejemplo, si ya teníamos pura vida, y esta es de vitalidad, vamos a decirle, por ejemplo, aunque puede cambiar esto, ¿no? sí, por el promedio, pero esta es de vital importancia, entra, perfecto, 2,7, maravilloso, de vital importancia, perfecto, el coste, gran demanda 23% y así sería un 33%, a ver, a ver, esto realmente va a ser para entregar y después para vender, vamos a ganarle un poco a esta, y le mantenemos el atractivo del 23%, y así conseguimos bastante beneficio, vamos a intentarlo con esta, venga, go, me aceptas esto, estás a punto de crear una poción idéntica, claro, porque de vitalidad también era de pura vida, entonces me lo aceptas, no pasa nada, porque la otra vamos a dejar de producirla, la acabaremos desechando cuando se acabe, cuando se acabe aquí la estantería, pues ya está, porque realmente no la estamos produciendo, entonces vamos a añadirla aquí, de vital importancia, ya tienes todo seleccionado, me lo colocas aquí, a ver si es verdad que sigues esta cola, bien, esto me gustaría tener un botón de pausa, ¿sabes? de esta no me la hagas por ahora, no quiero eliminarla, sino pausarla, y después activarla cuando quiera, bueno, podría estar bien, y después los ingredientes, déjame ver por aquí, no, de vital importancia, perfecto, van a hacerlo después de esta, que es menudo la lengua, está nada, y todo lo demás parece que lo tenemos, ¿no? lo tenemos en stock, vale, vale, he callado y chas, bueno, esto por ahora no tiene problema, no urge, pero estos dos sí, bien, opciones, aquí ponme dos, por cierto, vale, y quítame la pausa, a moverse todo el mundo ya, ¿ahora sí? ahora sí, bien, a ver si llegamos a estos dos, es de vital importancia, bien, entonces he estado pensando que esta gente también puede subir de nivel, no los clientes, sino nuestros trabajadores, tenemos algunos que pueden subir ahora mismo, y veremos que normalmente cuando suben, pues necesitan que la sala tenga por lo menos más calidad de estancia, eso va a ser un problema, porque aquí tenemos 21, es verdad que habíamos desbloqueado un nuevo elemento, por ejemplo, creo que lo tenemos por aquí, déjame ver, en decoración estará, no, tenemos un nuevo elemento que habíamos desbloqueado, mira, el conducto de ventilación, mejora la ventilación de las estancias de producción, aumenta en 12 la calidad de la estancia, máximo 3 por estancia, bien, esto se suma, porque no me dice que no se sume, la calidad, ¿sabes? dice máximo 3, entonces supongo que puedo mejorar varias veces, vamos a colocar 2, las vamos a aceptar, y si no las movemos, me voy a gastar 100 monedazas, vale, déjame ver esto, se va a 45, sí, suma las 2, suma las 2, esto me viene estupendo, puedo colocarlos por aquí, por ejemplo, incluso por aquí, las de producción, es verdad que son caras, pero creo que salen rentables, es más, una de estas por ahora la puedo mover, porque no me hace falta tanto, y puedo ir mejorando, pues la gente de producción, por ejemplo, mira, muéveme esta, para aquí, por ejemplo, colócamelo aquí, vale, estaba aquí en producción, me colocas otro, aquí sí, porque no hay nada, aquí esto no lo considera producción, la investigación, esto sí, vale, pues colócame, por ejemplo, por ejemplo, 1 y 2, 150, vaya pasta, y por aquí, ah, no puedo colocarlo por aquí, porque está, ah, por aquí detrás no puedo, por detrás del palé, sí, vale, entonces podría colocar uno y otro, ¿no? Puedo colocar uno aquí y otro aquí, ¿qué te parece? A mí me parece estupendo, 250 nada más y nada menos, venga, venga, gastamos para mejorar la calidad de las zonas, veis, 27 por aquí, tenemos por aquí, 32, estupendo, habría que ver la zona de venta, tenemos 16, podríamos mejorarlo quizá con algo más, aquí podríamos poner un farol, realmente, porque no tenemos ninguno, podríamos poner un farol más, y aquí lo mismo, 14, podríamos poner un farol, quizá algún tipo de pergamino más por aquí colgado también, y después estas habitaciones no están muy aprovechadas el espacio, en principio yo creo que podría hacer otra sala, moverlas hacia allí, pero poco a poco, ¿eh? Podemos hacerlo, pero poco a poco, venga, bien, bien, hombre, puedo cambiarle incluso el aspecto, ¿eh? Podríamos cambiar el aspecto de cada una de las salas, es verdad que he estado haciendo pruebas y me ha vuelto a crasear el título, lo advierto, acceso anticipado, he estado modificando salas, cada vez que te pones a modificar salas o mover cosas entre salas, es bastante peligroso, se puede romper todo, es posible, pero bueno, vamos a ver, yo tengo puesto el auto guardado a ver si va guardando, porque no quiero hacer un episodio y que no me guarde más, por favor, no, no me hagáis esto, que si pasa eso, pues lógicamente, pues vamos a tener un problema con la serie, pero bueno, porque no podría guardar, pero en principio vamos a ver si tenemos suerte, ¿vale? A ver, por ahora vamos produciendo, déjame ver lo que tenemos en cola, vente por aquí, de vital importancia, maravilloso. Y esto, menuda lengua, ¿por qué tienes aquí? Ponme esta después. Creo que va así, ¿no? Hacia arriba, supongo, supongo. Dale un puntito de velocidad, porque no quiero gastar ahora mismo, porque he gastado muchísimo, ¿vale? Eso es, mira, ya tenemos algo, ¿qué tenemos aquí? Menuda lengua, vale, menuda lengua la íbamos a presentar aquí. Vamos a presentarla a concurso, 3 con 2. Crucen los dedos, gente, la enviamos. ¿Quieres enviarlo? Quiero enviarlo. Vale, felicidades, vuestro producto ha sido galardonado con el primer premio de la copa de las pociones. Lo logramos, gente, lo logramos. Nuestro jurado opina de forma unánime que destaca de entre todos los demás de su categoría. Habéis hecho un gran trabajo. Hasta nuestro próximo encuentro, gracias, Orbus. Entrega completada, menuda lengua 3.2. Es clásica, perfecto. La facción Wizards valora tu tienda y has conseguido 15% o 15 más de fama. Me alegro. Has conseguido trofeo copa de las pociones. Bravo, ya tenemos nuestra primera copa. Un paso más para convertir el personaje célebre en mecenas. Entonces aún no es mecena, supongo, ¿no? Mago célebre. Vale, pero ya ha desaparecido esto de amigo aquí, ¿eh? Como la misión. Quizá yo creo que ya lo hemos hecho. Veríamos si aumentamos esos 10 puntos de Tycoon. No lo sé si lo hemos aumentado. En principio no aparece por aquí. Así que supongo que sí. Es posible. Es posible. Bien, entonces, a ver, yo realmente quería una zona más de tienda por aquí. Que quede toda esta zona de tienda, esta zona de tienda también y poner aquí las habitaciones. Pero tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo a que todo se rompa. Pero tengo que intentarlo. Tengo que probar. A ver, vamos a hacer una zona nueva. Tengo dinero, no mucho. Ponme, por ejemplo, por aquí una sala más. Eso es. Y ponme una sala más. Eso es. Sé que ahora mismo me dice que he alcanzado el límite. Sé que no entran, pero mira, vamos a bajar esto un poquito. Vas a colocar esto por aquí. Eso es. Me vas a bajar esto por aquí. Bien. Déjame ver si esto realmente sería uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Déjame probar. Déjame probar. A ver si puedo enviar todo esto para aquí. Perfecto. Acéptame y espero que no rompa. Venga, construyeme. Hacia allá van. Bueno, en principio el que estaba durmiendo va a venir a construir. Así que perfecto. Bueno, pues cámbiame todo esto. Quizá es cuando cambie los temas. El aspecto, no lo sé. Habría que verlo. Por ahora están trabajando. Vale, perfecto. Bueno, bien. A ver, tenemos por aquí también una misión que es vender 30 casas de pociones. Estamos en ello, ¿no? En general. 116 de 360. Supongo que este conteo es diferente realmente al objetivo. No sé muy bien. Después crea dos secciones grandes que no sé muy bien si va a funcionar cuando investiguemos eso de las secciones. Y por aquí fabrica un escritorio publicista. Vale, me ha pasado el día. Bien. Así voy a buscar más empleados. A ver si puedo contratar a alguien. Tenemos 82 monedas. No voy a contratar a nadie. Seguimos en tercera posición. Vale, venga. Venga. Lo que pasa es que, claro, en el concurso lo hemos ganado, pero no hemos conseguido ningún premio. Entonces eso es un problema. Puedo poner una estantería, quizá. A ver si tengo dinero. Déjame ver por aquí. Tengo una estantería. No lo veo. Ah, porque es en tienda. Tienda, estante de 30. Me voy a arruinar. Lo sé. Lo sé. Colócame esto por aquí. Déjame ver. Sí, a ver qué tenemos. Aún tenemos el préstamo, ¿eh? Esto es un problema. Realmente solo hemos pagado 20 de todo el préstamo. Con todos los días que han pasado. No me no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Bueno, pues nada. A ver si me terminan esto, porque aquí podemos colocar algún tipo de poción. ¿Qué tienen en cola ahora mismo? Menuda lengua. Pues no. Realmente, necesitamos de vital importancia. No tenemos ninguna de vital importancia, ¿verdad? En principio aquí no me lo pone. Bájame esto y ponme esta aquí. Déjame ver aquí en pociones. Tengo una en inventario. Tengo una. Vale, vamos a enviar esa. Vamos a enviar esa. Mira, tengo esto por aquí. A ver si te vale. Poción de vitalidad. Dime si te funciona, por favor. No tengo otra cosa. Enviamos. Vale. Le agradezco profundamente su envío. Entrega completada. Un paso más cerca para convertir el personaje en célebre. Bien. ¿Esto es que ha funcionado? Parece que sí, ¿no? Vale. Necesitamos dinero. Dame dinero, por favor. Por favor. Bien. Bueno, pues ahora. ¿Qué podemos hacer? Hemos puesto en cola más de esas pociones que realmente yo creo que se venderían mejor. Menuda lengua. Sí que es verdad. Estas 2,7. Voy a cambiar la de chas. Voy a poner estas de vital importancia aquí para tener alguna de suministro. Y las colocaremos aquí cuando las vayan fabricando. Y voy a cambiar la de chas a tu lado. Voy a mejorarla. Voy a cambiarle el frasco. Y creo que puedo hacerlo si vengo pociones. ¿Aquí qué pasa? Se ha quedado claro. No hay pociones. Lógico. A ver, nos ofrecen tomillo. Bueno. Bueno. Buen sabor. Podríamos cortar por aquí. Esto es negativo. Tendría que cambiar después. Son 133. Tenemos 191. No. No lo veo ahora. Lo siento. Lo siento. Más adelante. Ahora mismo no puedo. No tengo a nadie aquí vendiendo. ¿Qué pasa? Knuckles, vente tú, por favor. Que se me acumula la gente y no estamos vendiendo. Y necesitamos dinero. Por favor. Venga, ahí están. Bien. Una cosa que podemos hacer, por cierto, si necesitamos a alguien más, vamos a ver los aspirantes. Mira, ahora tenemos gente. Vale. Paúsame un segundo porque quiero cambiar una cosa. Tengo aquí a toda mi gente. Y claro, es un poco caos porque, por ejemplo, tenemos este Knuckles y tenemos por aquí otro Knuckles diferentes. Entonces podemos cambiarle los nombres. Y vamos a ponerle, por ejemplo, que ahora estamos en la sección de alquimia. Este Knuckles es el Alquim. Este está Alquim. Este Knuckles está Alquim. Y después lo mismo, lo mismo. Alquim. Perfecto. Vamos a operario. Y en OM, pues vamos a decir que opera. Vale. Tenemos a los vendedores. Loves, podemos decir que vende. Y Knuckles, este, este vende. Vence. No, vende. Vale. Y los asistentes creo que son todos porque tienen, aparte de su rol de alquimista, de vendedor y demás, tienen el de asistente. Así que bien, ¿no? Y no tenemos ningún gestor. Vale. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos dos alquimistas, tenemos dos vendedores, pero no tenemos dos operarios. Necesitamos un operario. Vamos a aspirantes y tenemos por aquí, por ejemplo, este es Discordés. Aumenta a 0,1 la potencia de todos los estimulantes. Bueno, eso podría estar bien. Aumenta a 15 puntos de Tycoon. 15% los puntos de Tycoon generados por la tienda. Eso está bastante bien. Y un 3% la fama de todas las franjas. Bueno, está bien. Y además, fijaos que hace un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, realmente. Y es gestor. Claro, pues eso nos da puntos de Tycoon. Tiene una energía un poco baja. 28 puntos. Bueno, pero podría valer. Y este de aquí aumenta a 0,2 la potencia de Tycoon. Todas las pociones de la sección de hechicería. Eso está bastante bien, pero es descortés. Baja el 15% de creativo de todos los productos de la estancia si trabaja en ventas. Hombre, en ventas no iba a estar. Pero es verdad que no me gusta mucho, ¿eh? Tiene más energía, eso sí. Y realmente nos cuesta menos contratarlo. Pues vamos a mirar por la pasta, seguramente. De operario es un poco igual, es un poco alquimista. Vale, vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Como de vendedores, ya los estamos utilizando los otros dos. Te voy a contratar a ti. Venga, aceptamos. Y nos gastamos puntos de Tycoon también y contratamos. Venga, go. No voy a hacer más cuartos porque es eso. No vienen todos al mismo tiempo, entonces van rotando. No me hace falta más cuartos en principio. Vamos a dejarlo así. Venga. Y lo que necesitaba es otro operario trabajando por aquí. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Me quito el sombrero ante vos. Los magos pueden consideraros... Perdón. Los magos pueden consideraros una verdadera amistad. Gracias una vez más por toda vuestra ayuda. Me gustaría enviar vuestra tienda a uno de nuestros más estimados magos. Se pondría en contacto con vos. Vale. Magos ya son clientela habitual. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Te doy las gracias por su labor al ayudarnos a mí y a mis hermanas. Se merece el mayor reconocimiento que puedo otorgar. Un beso de la luna. Vale. Alguien irá a verle de mi parte, así que no salarme cuando llegue. Vale. Perfecto. Entonces deberíamos de tener más pociones de hechizo, creo yo también, ¿no? Porque los magos creo que vienen por las de salud. Ahora vamos a tener unas mejores también de salud. Lo que pasa es que en producción, mira, ya están haciendo menuda lengua. Vale. De vital importancia, la han quitado. Yo no sé si es que ya han llevado una o la están embotellando. La están embotellando. La van a colocar aquí. Perfecto. Entonces, ¿cuántas quedan aquí? 13. ¿Y aquí? 15. Necesitamos una sección más aquí. No tenemos mucho dinero, pero necesitamos por lo menos dos estanterías. Al menos dos. Podríamos colocar una mientras se vacía otra. Mira, viene aquí a colocar. Perfecto. Dime que lo colocas. Eso es. Eso es. Perfecto. Sección grande de salud. Vale. La fama sube un 10%. Ah, sección grande de salud porque ahora tenemos dos de salud aquí, ¿no? Tiene dos secciones grandes. Vale, 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 vale. Entonces, si ponemos quizá otra más por aquí, que sea, por ejemplo, expositor de hechizo, lo conseguiríamos, ¿no? Salud y hechizo. Es posible. Es posible. Vale. Voy a colocar por aquí otra estantería. Entienda. Otro expositor. Aquí, por ejemplo, por 30. No lo aceptas. Y cuando lo construyamos, vamos a decirle aquí que se vaya quizá la otra poción de salud que estamos haciendo. Está de menuda lengua. Y nos quedaría aún pendiente la de Kat, ¿no? La de Callado. Sí, porque es de suministros. Vale. Vale, podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo. Sería después. Venga, me cierras esto o me cierras esto. Voy a subir a la gente. Seguramente, porque he puesto todas estas zonas y no he subido a la gente, ¿no? ¿Verdad? Aquí en empleados tengo un montón para subir. Tenemos más o menos unos 20 de calidad. Vale, pues si yo vengo hasta aquí, ascender, tú eres operario, si te asciende un punto, calidad 20. Lo tenemos. Reduce en 1 el trabajo para la vinagrera, en 1 para el mortero. Y aquí aumenta la calidad de la estancia en 5 cuando está. Quítame, por ejemplo, para el mortero. Acéptame, que estamos bastante por ahí. Más. Ah, que tienes más puntos, ¿en serio? No, no quiero subirlo más porque si no me vas a pedir más calidad. Knuckles. Knuckles es alquimista. Es que ya tiene 4 puntos. Subirlo uno más, se va a 30. No, por ahora Knuckles, esperas. Knuckles vendedor. Tiene 2. Pues mira, sube el vendedor. Perfecto. 10 de la zona, creo que lo podemos cumplir. 4 de energía para los clientes. Entonces supongo que se quedará más tiempo. Si tiene más energía, ¿es posible? Es posible. 10% más de fama a todos los grupos de clientes. Me va a interesar esto. Y 33% más de energía, también me interesa. ¿Cuánto tienes de energía tú? Espera, cancelame un segundo. ¿Cuánto tienes de energía tú? 36. Es que puede aguantar mucho como vendedor así, ¿eh? Podría aguantar mucho. Lo que pasa es que lo tendría que tener fijo ahí. Realmente. Cuando tienes a alguien fijo, después nadie ocupa ese puesto si queda libre, me parece. Eso es un problema. Por ahora, dame fama con los clientes. Después ya veremos. Tu vendedor. Vamos a subirte de vendedor también. Energía tienes 34. Vale, venimos hasta aquí vendedor. Y tienes. Las campañas publicitarias cuestan un 15% menos. Aún no las estamos haciendo, así que por ahora nada. 10% más de probabilidad de impulsar las campañas de lanzamiento. Lo mismo, nada. Y energía se recupera un 25% más rápido al descansar. Tú. Venga, acéptame. Y ya hemos mejorado. Bien. Venga, hay muchas alertas porque no están haciendo nada de esto. ¿Veis? Faltan operarios porque están algunos durmiendo. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Y pasa el día y ya estamos vendiendo alguna de estas pociones. Perfecto. Estamos de últimos. Hombre, estamos vendiendo muchas de pura vida y no mejoradas. Eso es verdad. Tenemos que mejorar también estas. Están viniendo los magos, por ejemplo. Están viniendo los guardias. Están pidiendo de estas, claro. Bueno, pues vamos a intentar mejorarlas. Voy a cambiar una de las nuestras. Yo creo que puedo cambiarla desde aquí, desde pociones. ¿Verdad? Estás a tu lado. Cargar fórmula. Bien. La fórmula va a ser la misma. Esto va a ser todo igual. Lo que me vas a cambiar va a ser el aspecto. Del bote, del recipiente. Entonces, ponme tapón exótico. Estás chas a tu lado. Pues, por ejemplo, por ejemplo. Algo que nos haga parecer. Difícil, ¿eh? Difícil. Pues colócame. Esto, por ejemplo. Esto mismo. Da igual. Cámbiame un poco el aspecto para ver que es diferente. Así, por ejemplo. Y vamos a ponerle un adorno. Algo que nos haga parecer. Esto va a ser difícil, ¿eh? Un ojo. Un ojo. Me parece bien, ¿eh? Lo dejamos así. Lo dejamos así. Vale. ¿Quieres actualizar la poción? El inventario existente se actualizará con la nueva fórmula. Sí. Acéptame esto. Vale. Se supone que la hemos mejorado. Ah, pero espera un segundo. No le hemos cambiado la puntuación. Déjame un segundo. Si vengo aquí a pociones. Claro. Esta poción ahora tiene calidad de 3,3. Vale. ¿Puedo cambiarle el nombre? Desde aquí no. Cárgame la fórmula. Vente hasta aquí. Calidad de 3,3. Eso es. Idéntica. Ah, al cambiarle el nombre cambia. Bueno, pues lo lamento. Cárgamelo así. Y eliminas esta en producción. Te la cargas. Y vas a hacer la nueva. Y cuando acabemos. Eso es. Cuando acabemos. En la estantería. Esta de aquí. Que quedan. ¿Cuántas quedan? 13. No sé si hay alguna caja. Tenemos una. Pues cuando acabemos. La quitamos directamente de ahí. La eliminamos. Y. Yo creo que algo de dinero podemos conseguir de ella. De esta me vas a hacer dos. Eso es. Y por los ingredientes te vas arreglando tú. ¿Qué te parece? Bien. Bien. Tenemos por aquí menuda lengua. Y eso no lo tenemos por ningún lado. Menuda lengua. Me gustaría. Quizá. Me quedan 9 aquí. Y 11 aquí. Voy a cambiar estas. Ponme aquí menuda lengua. Sé que elimino estas. Pero me da igual. Quedaban 9. Venga. Porque aquí quiero utilizar. La nueva. No la de hechizo. Sino la de suministros. Y por cierto. Tengo que cargarla. ¿Verdad? En producción. Sí. No tengo que cargarla. Vamos haciendo esta. De vital importancia. Que también viene siendo de salud. Bueno. Bueno. Realmente. Realmente. No hace falta tanta. ¿No? En principio. En principio no. Cárgame esta. Eso es. Y ya veremos. Si esto te lo bajo a 1. Esto me lo vas a hacer 2. Vale. Y vais a seguir trabajando. Ahora hay 2 en producción. A ver si esto va mejor ahora. Bien. Se están encargando esta zona. Vale. Ahora esto ya tiene más movimiento. Tenemos por aquí notas. A ver. Un precio justo. De vital importancia. 2,7. Ya. No está gustando tanto. Por aquí. Este cacharro viejo. No hacía más que coger polvo. En la universidad. Cógelo por favor. Tauro de dos cabezas. Nos va dando cosas. Me encanta. Y por aquí. Vale. Emili. Dice. ¿Te has enterado colega? Una formulilla mía. Lo está petando. Todos los periódicos dicen. Que la silencio blank. Es la mejor poción que hay. De silencio. O sea. Que tenemos a los enemigos. O a la competencia. Que encima se quieren reír de nosotros. Bueno. Ya veremos. Callado 3,2. Ya no es líder. Ya es mejorado. Y aún no la. Aún no la he hecho. Vale. Menuda lengua. Dos estrellas. Perfecto. Perfecto. En boca de todos. Menuda lengua. Perfecto. Aumenta la fama un 4% durante dos días. Bien. Entonces vendría más gente. Es posible. Es posible. Venga. Tenemos algo más por aquí. Esporas Pluteus. Vale. Pero ya teníamos. Realmente teníamos. Lo que sí. Déjame mirar. Dentro de esto. Que nos han dado cosas. Y bastantes. Espejo del alma. Creo un duplicado del empleado seleccionado. Esto es maravilloso. Pero claro. Hay que pagarle también. Pienso yo. Por aquí. Aumenta en 10 la fama de la tienda. Pues lo podemos colocar. Y aumenta en 25 la energía de los empleados que entran en esta estancia. Y esto vendría bien a las habitaciones. Pero no tengo espacio. Entonces. ¿Dónde pueden estar? ¿Por dónde van a pasar siempre? Por las escaleras. Van a pasar siempre por las escaleras. ¿Pueden pasar realmente si los coloco? ¿Si los coloco aquí? Vamos a ver si esto funciona. Y déjame colocar también. Esto. Para que aumente la fama de la tienda. Esto lo puedo colocar aquí. Colócamelo aquí. Venga. Y acéptame. Venga. Y así aumentará la fama de la tienda. Se supone. Bien. Bien. Vamos poco a poco. Pero vamos bien. Por ahora. Hemos hecho las misiones. Así que. El tema es ganar dinero. Porque estamos ahora mismo en pérdidas. Números rojos. Como siempre. Vamos a ver si ahora vendemos más. Aquí. Perdonad. Que me quedo sin voz. Aquí va a ser esta. Eso es. Y cuando terminemos aquí. Pues pondremos la nueva. Te echas a tu lado. Venga. Vamos a darle un puntito de velocidad. Ahora ganamos algo de dinero con las ventas. Y a ver si vamos sacando aquí. Cosas de encima. Venga. Se mueven bastante bien ahora. Queda esta por hacer. Por fabricar. Podríamos ver en producción. Que es lo que están haciendo. Están haciendo echas a tu lado. Bueno. Supongo que después harán la de cateado. Que es la importante. Para colocar aquí. Para vender más. Vale. Esta la están vaciando de más. Si mantenemos las dos de cateado al mismo tiempo. A lo mejor hacemos las dos estancias. Y sería dos secciones durante 24 horas. Tiene suficientes pociones. Así que me vendría bien. Estas quedan cinco realmente. Las van a acabar. Tiene mucha gente. Estamos vendiendo bien. Claro. Esto debe ser 30 cajas. Y esto es un número de pociones. Por cada caja. Claro. O por las tres. Por las 30 cajas. Representan todas esas pociones. Claro. Vale. Tiene sentido para mí. Total menos 47. Porque tenemos que pagar el préstamo. Estamos bastante bien. Hemos aumentado la fama de salud. Bastante. Con esta poción parece. Así que bien. Va a ser un buen resumen. Estás vaciando esto. Quedan tres pociones. Y después vas a cargar esta. Esta es de vital importancia. Pero no tienes ninguna de lengua. Parece que no. Ni tienes ninguna de la... Claro. Necesito de hechizo mejor. Para la sección. Bueno. Hemos vendido. Nos hemos colocado de primeros. ¿En serio? Nos hemos colocado de primeros. Bueno. Pero somos unos genios. Maravilloso. Somos líder en salud. Somos segunda posición de hechicería. Bien. Y aún no hemos vendido la nueva de hechizos. Y suministros no estamos vendiendo casi ninguna. Así que. Bueno. Lo que pasa es que tenemos diferentes de salud. Entonces claro. Lo estamos mejorando mucho. Perfecto. Bueno. Sígueme un poco. Eso es. Y ahora. Aquí quedan dos. En cuanto quiten estas dos. Y se vacíe. Seleccionamos la nueva. Que creo que es esta. Tres con tres chas a tu lado. Eso es. Eso es. Venga. Quitadme esta de aquí por favor. Si no lo cambio rápido. Porque necesito 24 horas. Las dos zonas. Mira. Se lo llevan. Se lo llevan. Vale. Pues cámbiame esto. Chas a tu lado. Tres con tres. Aceptar. Venga. Llevan la caja hacia allí. Perfecto. Dime que sí. Aquí no hay nadie vendiendo. Knuckles. No. Pues venga. Vende tú por favor. ¿A quién viene aquí a vender? Por favor. Están los dos durmiendo. No me lo puedo creer. ¿Lo ves? Creo que estaba Lobe subiendo. A ver si es verdad. A ver qué me ofreces. Oreja de elfo. Bueno. No es muy buena. Tienes antitoxina. Podríamos cortar así o así. La antitoxina. Bueno. Nos podría valer quizá para antídoto. ¿No? Bueno. 95. Pues que no tengo dinero. No lamento. Siempre vienes cuando no tengo dinero. Que siempre. Puede ser que nunca tenga dinero. Pues es posible. A ver. Que alguien venga hasta aquí. Por favor. Uno de los dos. Si yo aquí pongo ninguno. Que venga uno. Vienes tú. Viene alguien. Por favor. Es que fijaos qué cola. Vale. Ahora sí. Vamos generando dinero. Vendiendo. Y esto sigue pasando. Así que estas secciones las tenemos. Bien. Mientras aguanten estas 14 pociones. Podemos hacerlo. Y tenemos estas nuevas. Lo que pasa es que. Pausame un segundo. No estoy dejando subir. Entonces no pueden venir a por estas de aquí. Esto me lo vas a cambiar. Por ejemplo aquí. Lo rotas. Y no vas hacia allá. Eso es. Venga. Y así pueden subir a la tienda. Si no. No pueden comprar estas pociones. Mira. Están subiendo. Eso es. Van a encontrar pociones. Perfecto. Perfecto. Bien. Se van a llevar pociones de suministros también. Bien. Le presento este extraño y fabuloso artefacto. Anillo de poder. Genera 5 por día. Me costaría 96. Si no tengo dinero. Podría decir que me lo piense. Pero es que no me va a llegar. Lo siento. Lo siento. No me llega. Se enfadan. No. Esta sección no es la que estaba buscando. Cuando tengamos carteles para designar secciones. Les diremos. Mira. La salud está aquí. Suministros aquí. Y entonces estarán más contentos. Supongo. Bien. Puedo investigar algo también mientras. Tenemos aquí cosas muy chulas. Por ejemplo. El palé de carga. Para cargar de forma automática. Lo que está al lado de una máquina. Este latigazo. Que aumenta la velocidad de cualquier empleado. Cuando pasa por delante. O esto de las secciones. Indica a los clientes. Donde están las secciones. Estos son 5. Estos son 7. 7 veces repetir esto. 5 veces repetir esto. Pero esto cuesta 40. Y esto 20. Pero puedo hacerlo todo. Hazme por ejemplo. Primero. Claro. Es que esto nos va a ayudar mucho. Nada más ese palé de carga. Podemos decirle justo. Qué elementos van a estar ahí. Supongo. Y cargará automáticamente. Cualquier. Claro. Carga. Cualquier máquina adyacente. Utilizará la mercancía para almacenada. Bueno. Pues. Yo creo. Yo creo que vamos a hacer primero. Esto de aquí. Venga. Sé que va a tardar un poco más. Pero es lo que hay. Se vendría alguien aquí. A estudiar mientras. Y lo va haciendo. Venga. Vamos vendiendo alguna de estas pociones. Tenemos 23. A ver si es verdad. A ver si hay quien sabe. Se enfadan mucho. Necesitamos marcar las secciones. La tienda se ha quedado sin dinero. Espera un segundo. Voy a estar en negativo. Pido otro préstamo. Bueno. Estamos en 25 ahora mismo. 25. Deja. Que aguantamos. Deja que aguantamos. Vamos a intentar resistir con las ventas que hacemos ahora. Venga. A ver si aguantamos el día. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. El lanzamiento ha sido un fiasco de callado. 3.2. Claro. A veces hay mejores en el mercado. Ya nos lo decían. Pero tampoco es tan mala. Creo yo. Porque 3.2. No es una mala puntuación en sí. No debería al menos. Déjame ver aquí. En franjas. A ver. El atractivo de callado es 26. Y el resto 28. 39. 27. Claro. Ese problema. Hay que subir el atractivo seguramente. Y si le bajamos el precio. Tendríamos que bajarle un poco más el precio quizá. Para aumentar el atractivo. Para venderla. Seguramente. Estamos de últimos. Somos. Podemos ser lo mejor y lo peor. Bueno. Hemos pasado de genios a malvados. Bueno. Pues. Acéptame. Vete despacio. Pausame un segundo. Déjame ver. Si puedo cambiar callado. 3.2. 20 hasta aquí. Parte es de 3.4. Es demanda de 13. Vale. Aquí es bajo coste. Tiene 23. Realmente. Es que bajarlo a 33. Es que le sacamos uno solo de beneficio. Hombre. Puedo hacerlo y quitarme la de encima. Pero. Es que no sé. A ver. Déjame volver un segundo. Puedo volver. Atrás. Vale. Tiene. Claro. Realmente. Realmente no tendría que ser tan mala. Positivo y positivo. 3.4. Sí. Sí. En principio debería de ser. Bastante buena. Es que no puedo hacer mucho más. Salvo mejorar los frescos. Mejorar de nuevo los frescos. Vamos a intentar cambiarlo. Y esta ahora mismo. Bajarle el precio. Le bajo el precio. Actualiza el inventario. Venga. Y esto estará más barato. A ver si las vendemos y nos enfadan tanto. Se enfadan igual. Pues yo ya no sé qué más hacer. Los estoy prácticamente regalando. Si queda sin dinero menos 82. Vamos a tener que conseguir dinero. Seguramente por los salarios. Si no conseguimos vender suficiente. Aquí tenemos un problema. Un problemón además. Das a conocer. Esto lo estamos terminando. Nos van a dar 500 con esto. Vale. Terminamos esto. Mira. Vamos a conseguirlo. Y además estamos ingresando. Terminamos. Terminamos. 500. Perfecto. Paúsame. Y ya estamos en 488. Nada más de ingresar. Maravilloso. Y con esto son otros 500. Llevamos 207 de 360. Y por aquí. Esto no nos da dinero. Vale. Fidelización. No conseguimos dinero con esto. Convierte a capitán. Trinchera en mecenas. Nos pedirá algo entonces. Vale. Echase a tu lado 2.3. Ya nos poció un líder. Tenemos que mejorarlo aún más. Es que claro. No tenemos realmente. Más semillas diferentes. Para hacer mejores pociones. Creo yo. No estábamos tan mal. Estamos más o menos siendo competitivos. Creo yo. El problema es ese. Bájame la velocidad. ¿Qué podemos hacer? Estás a tu lado. 2.3. La vamos a quitar. Porque está 3.3. Quedan 3. Aguantado justo también. Y aquí. Déjame ver qué pociones tenemos. 2 en inventario. Vale. Y esto por aquí. Tenemos todas estas. De vital importancia. Bueno. Quizá podemos poner más de estas. Porque tenemos varias. Aguantado no tenemos. Aquí hay una. Aquí hay dos. Vamos a poner de vital importancia. Seguramente. Cuando terminen estas dos. Vamos a hacer eso. ¿Estamos ganando dinero? No te creo. Bueno. Parece que sí. Estamos investigando algo. ¿O ya hemos terminado? Parece que sin asignar. Hemos terminado entonces. Vale. Pues entonces. Ya que tenemos esto. Como por ejemplo. Esto de aquí. Que nos va a ayudar a vender. Venga. Tenemos un pendiente. Esto. El escritorio. Lo sé. Pero tenemos que ir poco a poco. No sé si intentar colocar los palés. Tiene que ver ahora los palés automáticos. Mira. Palé de carga. Vale. Podemos colocar esto. ¿Cómo lo colocamos? Tendríamos que mover algo de esto. No podría ser uno y otro. Seguramente uno y otro. ¿Verdad? Tendrían los dos. Yo creo que sí. Para una máquina y otra máquina. Vale. Entonces. Necesitaríamos mover el mortero. Quizá aquí abajo. Esto lo colocaríamos aquí. ¿Esto cuánto me cuesta? Diez. Vale. Vale. Déjame un segundo ver cómo funciona. Acéptame así. Y voy a mover este mortero hacia aquí abajo. ¿Me va a ralentizar un poco? Es posible. Pero si llevo hasta ahí los productos. Bueno. Quizá funcione. Además tenemos por aquí los hongos. Y por aquí se llevan muchos hongos. ¿No? En principio sí. Bueno. Puede estar bien. Vale. Entonces. ¿Esta máquina qué está haciendo? Tiene cola. Dedo. De hombre muerto. Que es un hongo. Y no tiene. No. Cáncélame. Y no tienes nada más. ¿No? No tienes nada más. No. Solo ese hongo. Vale. Por eso los hongos aquí abajo te vienen bien. Bien. Entonces. Si yo aquí te digo. Quítame todo. Y ponme hongos. Sin procesar. Dedo de hombre. Muerto. Venga. Irás mejor. ¿No? Supongo. ¿Es posible? Lo que pasa es que cuando los terminas los vas a llevar hacia arriba. Claro. Hacia el palet de arriba. Pero bueno. Me puede valer. Me puede valer. Mira. Así cargan esto. Siempre dejan uno por aquí encima. Realmente. Puedo quitar los de aquí. Estos. Y me los llevas hasta aquí. ¿Qué te parece? Mira. Va a sacar uno. Vamos a ver lo que hace. No lo lleva aquí. Y se lo lleva para allí. Eso es. Y ahí lo dejas. Perfecto. Perfecto. Vale. Y es más. Si yo te escojo este proceso. Que ya debe estar seleccionado. No llevas directamente eso a máquina. ¿No? No. Lo tienes aquí. Pero no. Vale. Bueno. Pero en principio siempre va a tener algo aquí. Listo. Vale. Me vale. Me vale. No es todo lo óptimo que quisiese. Pero me vale. Vale. ¿Estamos ganando dinero? Sí. Algo más por encima de 500. Bien. Y aquí no tenemos nada de vital importancia. Por favor. Venga. 23, 17. O quizá incluso podría poner otra más de hechas a tu lado. Pero bueno. Déjamelo así. Ya lo cambiaré después cuando lo vacíes. Voy a mover este mortero. En cuanto termine. Me lo voy a llevar para aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vale. Tienes una caja ahí. Te la vas a llevar para aquí. Esto va a ser espacio de 2. 1, 2. Aquí. Porque a lo mejor te coloco uno de entrada y uno de salida. No. Solo uno de entrada. Vamos a colocar uno de entrada. Colócame aquí un palé de carga. Aquí. ¿Estamos? Venga. Y me lo mueves. Y luego coloco palés de carga aquí. Y vamos repartiendo. Y creo que vamos a ir mucho más rápido. Venga, 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 venga. Termíname esto rápido. ¿Pero y esto? ¿Esto no lo haces? Pues esto es más importante. ¿Alguien me termina esto, por favor? Vale, ahí está. Quiero ver los productos que necesito aquí. A ver, aquí tenemos hierbas y hongos. Tenemos Belladonna y Pluteus. Vale. Belladonna y Pluteus. Pues vamos a decir... Pasado el día. Estamos de últimos. Vamos a decir que aquí me quitas todo. Y va a ser sin procesar Pluteus y sin procesar Belladonna. Eso es. Y voy a quitar... Bueno, déjalo por si lo necesito en más sitios. No me fío. Al principio lo vamos a dejar así. Porque aquí estamos usando de todo, pero ya procesado. ¿Y aquí qué estamos usando? Belladonna también. Y mata moscas. Vale. Pues entonces, ponme dos palés. De carga aquí y aquí. Acéptame. Venga. Habíamos dicho Belladonna y mata moscas, ¿no? Vale. Las dos son hojas. No. Hongo y hojas. Vale. Pues entonces... A ver. Clico ahí. Quítame esto. Quítame esto. Belladonna. Y aquí mata moscas. Y eso es. Podría dejarlos procesados realmente. Porque cuando terminan a lo mejor lo pueden dejar ahí. Mata moscas. Y Belladonna. Claro. ¿Esto qué es? Molienda. Dejame ver. Ah, no. Deja ver. Me ofreces más Belladonna. No, ya lo tengo. Déjame ver aquí. ¿Qué haces? Encurtido. Vale. Pues aquí. Sin procesar. Procesado. Encurtido. Así. Así lo tenemos. Encurtido. Bien. Lo podemos colocar aquí. Supongo que lo colocarán siempre donde está más cerca. Quiero pensar. No lo sé. Esto es Molienda. Podemos dejarlo aquí. Molienda también. Gluteus Molienda. Eso es. Sin procesar Belladonna. ¿Por qué sin procesar Belladonna aquí? Porque también lo teníamos. Molienda. Vale. Pues ponme. Procesado. Molienda. Eso es. Para que utilicen esto. Y nos quedaría este también. Y este, ¿no? Este. Escaldado. Entonces. Hongos. Este escaldado. Y ahora queda esto de aquí. Que va a ser prácticamente todo realmente. Porque aquí van a venir todos los productos. Pero realmente. Claro. Aquí. Laboraciones sin embotellar. Sería, ¿no? Dejarlas aquí. Y que este después los lleve hasta aquí. Sí. Sería algo así. Vamos a ver si esto funciona así. Lo que pasa es que tengo que quitar, por ejemplo, sin embotellar aquí. Vale. Tendría que ir quitando de los sitios, ¿no? Esto y esto me lo quitas. Esto me lo quitas. Esto me lo quitas. Y esto me lo quitas. Porque está en los diferentes sitios. Se supone. Lo van a ir repartiendo. Quiero pensar. Deja ver esto por aquí. Sin procesar. Mata moscas. Ya tenemos por ahí, ¿no? Y pluteos creo que también. Solo pluteos. Solo pluteos. Mata moscas no sé si teníamos aquí arriba. Sí. Vale. Pues voy quitando, ¿eh? Voy quitando. Sé que aquí está cerca. Pero si vamos repartiendo, aquí podemos poner más zona de cultivo. Y lo mismo aquí. Y vamos repartiendo por los puestos. Creo que puede estar mejor así. Esto es solo para el final. Cuando ya está terminado. Sí. Vamos repartiendo así, ¿eh? No hay vendedor aquí. Por favor. Un vendedor. Naco, es tú mismo. Vienes hasta aquí. Allá va. Venga. Es que estamos perdiendo un montón de dinero porque nos estamos vendiendo. Bien, lo tenemos, ¿eh? Ahora vamos a sacar esto. Perfecto. Yo creo que ya lo tenemos todo más o menos organizado. Ahora sería ver las investigaciones que tenemos. Tenemos 46 puntos de Tycoon. Y vamos a ir avanzando un poco. Podríamos cambiar el aspecto un poco de la tienda. Eso no sé si lo voy a hacer directamente. Porque, fijaos. Yo podría venir. Creo que desde aquí puedo. Puedo cambiarlo. Puedo venir aquí a cambiar el estilo de la estancia. En cada uno. Pero tengo miedo. De que se rompa. Entonces no sé si cambiarlo fuera de cámara. Y de grabación. O si rompe. Y después, una vez que esté cambiado, pues lo miramos. Y dejarlo así. Siempre y cuando me guarde. Porque ya no me fío, ¿eh? Vale. Ahora se supone que tenemos los cartelitos. Déjame ver un segundo. Tienda. Tenemos los cartelitos. Y entonces. Señal de salud. Mira. Tenemos por aquí salud. Entonces podemos decirles. Que... Claro. Si los enviamos hacia allá. ¿No? Esto es para... ¿Dónde pueden encontrar? ¿No? Las pociones de salud. Están aquí. Vale. Hechicería. Las vamos a colocar aquí. Supongo que esto es lo mejor. Supongo. Supongo. Porque una flecha hacia aquí abajo. ¿Dónde están? No tendría mucho sentido, ¿no? Y hay suministros. Tienda. Suministros aquí arriba. ¿Será así? Debería de ser. Lo que pasa es que tendría que mover esto un poco para arriba para que tenga el mismo sentido. Vale. Acéptame. Esto. Primero gíramelo. Rótame esto para aquí. Colócamelo un puntito más arriba. Colócamelo un puntito más arriba. Este me lo rotas hacia allá. Este me lo rotas hacia allí. Lo que pasa es que aquí también hay salud. Deberíamos de ponerle también otro de salud. Tienda. Otro de salud. Vale. Déjame, por favor. Por favor. Eso es. Así. Rotar. Y me aceptas. Vale. Esto funcionaría así. Vamos a ver si así funciona. Y si se enteran mejor. ¿De dónde están las cosas? A ver si ahora no vienen tan enfadados. No encontré estas zonas. Dame un puntito velocidad. No. Primero. ¿Qué tienes por aquí? Tipo de salud. Una caja. Nos han llamado para escoltar una caravana. Así que mis chicos les toca hacer horas extras. Si tuvieran algunas pociones de sobra te lo agradecería de veras. Horas extra. Ya. Pero a ver. Necesitas quizá que sean de fuerza. Es que solo dice tipo salud. Calidad requerida. Dos. Nosotros realmente tenemos de esas. Te voy a aceptar porque tenemos de salud de tipo 2. Es más. Las tenemos en stock. ¿No? Mira te podemos dar. Vale. Quizá estas que son un poquito menos. Dos con siete. Tenemos dos cajas. Dale. Una. Aceptamos. Y perfecto. Perfecto. Entra ya completada. ¿Tienes dinero? No. Semilla. No sé. Fama. Fama. Para conseguir dinero. Necesitamos dinero. ¿Aquí hay alguien vendiendo? Sí. Está Knuckles. Bien. Bueno. Esto está más o menos repartido ya. No están dejando cajas aquí. Esto es lo que me está preocupando. No están repartiendo las cajas. Quizá necesitamos un asistente más. Para ir repartiendo. Deja a ver aquí que tenemos. Solo quería darte las gracias. Toma, está con nosotros. Los guardias ha sido como un regalo. Y por ello tienes mi respeto. Vale. Van a venir más guardias. Perfecto. Y así aumentamos la fama también. Vale. Vale. Cuando quitemos estas 18. Yo creo que deberíamos de cambiarlo. Y poner aquí solo dos hechizos. Suministrios, hechizos y salud. Por ejemplo. Debería de ser por secciones. Intentar siempre mejorarlas. Pero para eso tengo que estudiar. Quizá. Algún componente más. Moldeado refinado. Porchos con figuras brillantes. Vale. Después por aquí. Botellas básicas de vidrio. Vale. Pero esto lo voy a tener que fabricar yo. No lo sé. Supongo que no. El tanque de agua. Precalentador de horno. Marmita de investigación. Vale. Aumenta en 10 la moral. Quizá la marmita esta la necesito para esta parte de aquí. Quizá no. No lo sé. 40. Tenemos 63. ¿Qué tal si ponemos esto para mejorar un poco? Venga. A ver si aumentamos las ventas. Vamos a intentarlo. Es una pena el tema de los crasheos. Porque al final juegas con un poco de incertidumbre. Porque el título está muy bien. Es muy divertido. A ver si sacan un parche pronto. Y reparan esos pequeños problemas. A la hora de construir. Quizá con el idioma. No lo sé. Porque el título me gusta un montón. Es verdad que tenemos siempre. O estamos organizando siempre sobre organizado. Pero. Es para que tengamos ventas óptimas. Y después pondremos más salas. Porque estamos perdiendo mucho dinero realmente al día. ¿Cuánto nos queda a nosotros del préstamo? 360. Seguimos pagando. Claro. El préstamo es un problema. Son 24. Materiales. 288. Esto es porque hemos comprado cosas. ¿No? Supongo. Aunque los jornales son 120 realmente. Estamos ingresando 270. Bueno. Esto podríamos asumirlo si el material está como subiendo. ¿No? Y bajando. De vital importancia. Menuda lengua. Ah, claro. Lo que gastamos para hacer las pócimas. Vale. Vale. Es claro. Nos queda un margen de beneficio. Estas ventas en tienda no están dando el valor de beneficio, sino el valor total de venta, supongo. Este es el problema. La diferencia es muy pequeña. Claro. Tenemos un problema ahí. Vamos a tener que subir precios. Vamos a tener que subir precios. Y para eso subir calidad, seguramente. Para poder cobrarlos un poco más y que siga habiendo demanda. Vamos a ver si lo conseguimos. Aquí quedan 17. Aquí quedan 17. Y tenemos varias. Vale. ¿Cómo va nuestra producción? Esto está completo y estás con chas a tu lado. Bien. O sea que me interesa ahora mismo. Venga. Venga. Dale un puntito de velocidad. Están descansando. Verdad que solo queda una de las pociones. El resto las tenemos. De estas quedan 16. A ver si me compran estas que me interesa quitarme las de encima. Pero ¿por qué os enfadáis? Si os estoy diciendo que hay de suministros aquí. No les gusta esta. Quieren una mejor de suministros. Es que tampoco puedo hacer mucho mejor de 3,2. Y el frasco. Pues ahora cuando cambiemos los tapones. Lo único. O los frascos. A ver qué es eso. Pero no puedo hacer mucho más. La verdad. Venga. Estamos consiguiendo ventas aquí. Esto es importante. Venga. Vender. Vale. Vamos a acabar el día, seguramente. Ya vamos por la horita. Lo que me interesa ahora es que termine en esto. Cambiar esta pócima y crear unas nuevas con la nueva investigación. Que quedan dos vueltas, ¿no? Venga. Cámbiame este moldeado. Y cambiamos las botellas y mejoramos. Y después ganamos dinero. Es que no puedo invertir, gente. No puedo invertir ahora mismo porque si no nos arruinamos. Tengo algún elemento por aquí. Eso sí. Aumenta el atractivo de la poción elegida. Vale. Y esto lo tengo que colocar quizá en esta zona. Puedo colocarlo por aquí. Por las escaleras. Pueden pasar por detrás sin problema, ¿no? Entonces, podría colocarlo aquí y ver cómo funciona esto. Selecciono por la de suministros, quizá, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal funciona esto. Incluso podría colocarlo aquí arriba, realmente. Pero da un poco igual, ¿no? Esto funcionaría igual, supongo, ¿no? Supongo. Ya veremos. Bien. Bueno, pasamos un nivel más. Algo es algo. Acéptame esto. ¿Cuántos quedan aquí? 15. ¿Lo que acabas de recargar? Es que si no, me van a vaciar todo esto, ¿eh? No quiero que me lo vacíen. Tengo varias de hechas a tu lado, además. Pero se venden bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Déjame ver si desbloqueamos esto. Lo hemos desbloqueado. Vale. Bájame un puntito y vamos a ir cambiando cosas. Déjame, por ejemplo, las pociones. A pura vida, esta ya me la eliminas. Creo que no tengo nada más. Así que fuera. Vale. Y la de 2,3 me la eliminas. Fuera. Vale. Así sí. Y ahora vamos a cambiar alguna de estas. Por ejemplo, callado. Si yo vengo hasta aquí, porque esto no lo puedo cambiar. Ahora tengo... Miniaturas. Y esto... Sube 2,5 el coste. Y modificador 1,7. De 3,2 a 3,3. Ya, pero realmente el atractivo es 33 en bajo coste. Aquí sigue siendo un 23. ¿Sabes? No lo veo. Puedo intentarlo, pero... Realmente... Callado por aquí. Son muy chulos los tapones, ¿eh? Pero callado aquí... Pues... Me da un poco igual. Ponle simplemente el hueso para abrirlo. Pues cambiar el color. Déjalo así. Voy a subirle un pelín el precio. 23%. Yo lo voy a intentar, ¿eh? Necesitamos ganar dinero. Ha cambiado mucho. ¿Quieres volver a lanzarla al mercado? Toda la publicidad de los atributos... No tenemos publicidad. Atributos de trofeos. Claro, se van a perder los trofeos. Pero es que no tiene trofeos esta fórmula. Completar el producto cuesta 15. Lo que hace un total de 30 por caja. ¡No! No, entonces no. Entonces no puedo hacerlo. Antes no tenía este coste, ¿eh? Tenemos un problema. Tenemos que hacer otra de suministros diferente. Y poner aquí una estantería y una de suministros diferente. Pongo aquí en tienda por ejemplo... ¡Ah, mira! Y esto aumenta en 5% la probabilidad de vender todas las pociones expuestas en la estancia. Por favor. Por favor. Colócame esto. El farol ese me lo voy a cargar, ¿eh? El farol... ¿Me lo puedes quitar? Sí, es más. Puedes moverme. Me lo quitas. Esto me lo colocas aquí. Vale. Y me colocas... Ah... En tienda... Otra zona aquí. ¿Acéptame? Venga. A ver si vendemos más aquí. Vamos a poner otra zona de suministros. Esporas de asporeo. Esto viene siendo un hongo. Yo creo que este no lo tenemos, ¿no? Desagradable. Y esto es negativo. 150, no. No puedo gastar esto ahora mismo. Vamos a hacer otra de suministros. A ver si mejoramos esta. Es la única salida que veo. Mata moscas 1, aunque lo tendrías que llevar hacia allá. Y aquí realmente te estoy dejando guardar eso. No. Lo estás guardando temporalmente, ¿no? Esto lo tienes lleno. Esto tienes dos. Vale. Ahora ve que lo coloquéis por aquí. Ahora sí. Esto funciona más o menos bien. Bien. Y tenemos cajas por aquí. Ahora esto está funcionando realmente. Tendríamos por aquí algo más. Por ejemplo... Para duplicar empleado, potencia en uno el poder arcano de las fórmulas creadas. Aumenta un 25% el tamaño de la cosecha de todos los hongos. El poder arcano. Eso será quizá para estas de aquí. Las pociones de hechicería. Puedo verlo por aquí. Si tiene algún poder arcano. No lo pone, ¿eh? No lo pone, ¿no? Tendría que ver dónde está el tema del poder arcano. Para colocar eso. Me podría valer. Y ahora tengo esta sección. Haremos una más de suministros. Lo colocaremos por aquí. Intentaremos vender más. Estoy pensando. Vamos a hacerlo así. Y ahora estamos ganando dinero. ¿Qué es lo interesante? Vale. Vamos a dejarlo así repartido. Pasaríamos, por ejemplo, intentando vender todo esto de esta zona. Intentando colocarnos mejor. Conseguir unos puntos más de Taigun. Investigamos algo más. Mejoramos alguna fórmula. Alguna más. Porque yo creo que ahora no podemos venir hasta aquí, ¿no? No. 75, además de Taigun. Imposible. Tenemos 31. Podríamos hacer algo de 20 o algo de 30. Incluso estos dos, 10 y 20. Sí. Sí. Mira, aquí podrían conseguir energía. Los trabajadores. Sí. Podríamos hacer algo así. Estante para ingredientes. Aumenta en 10 la energía de los empleados que trabajan en la estancia. Vale. Tendríamos para mejorar la energía de los empleados. Esto también me valdría, ¿eh? Podría ir desbloqueando esto o esto de aquí, quizá, para mejorar las fórmulas. Ya lo veremos. Ya lo veremos. De todos modos, lo vamos a dejar por aquí. En el día 19. Estamos aguantando bastante bien. Es verdad que pedimos un préstamo. No sé cuánto nos queda por terminar. 336. Bueno. Poco a poco. Poco a poco. Pero, como siempre, me vais a decir vosotros en comentarios qué pensáis de nuestra tienda. Qué creéis que deberíamos de incluir, a lo mejor. O si debemos de abrir una nueva sección por aquí. Deberíamos de quitar este palé, por ejemplo. Que es lo que estoy queriendo hacer para poner más zona de hongos y más zona de cultivos por aquí. Me tengo que cargar este palé también, creo yo. Ya veremos. Pero, como siempre, lo dicho. Me ponéis lo que pensáis. Pulgarcitos. ¿Os ha gustado? ¿Os ha entretenido? Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente, un abrocito. Chao, chao.